Y en relación con la declaración de Luis Medina, no temo absolutamente nada, porque quien no ha hecho nada, no teme nada. Y por tanto, como además ya se ha acreditado en la investigación realizada por la Fiscalía durante 17 meses, insisto, durante 17 meses, no hay ningún tipo de responsabilidad. Dicho de otra manera, alguien cree, alguien piensa, que si el fiscal que ha instruido durante 17 meses pensara que yo pudiera tener cualquier tipo de responsabilidad, no me hubiera llamado cuando menos a declarar en esa instrucción? ¿Alguien piensa que el fiscal, si en estos 17 meses hubiera visto cualquier indicio de que yo o cualquier persona de mi entorno hubiera cometido alguna irregularidad, no nos hubiera llamado cuando menos a tomarnos declaración? Si no lo ha hecho, es porque el fiscal no ha visto absolutamente nada. Lo que la izquierda ve es lo que el fiscal no ha visto. Y entre la izquierda y el fiscal anticorrupción y su instrucción de 17 meses, entienda que me quedo con el fiscal anticorrupción y la instrucción durante 17 meses. Por tanto, quien no ha hecho nada no teme nada.